Una buena medida dentro del contexto general complicado, tanto a nivel mundial como en nuestro país, y bueno, en la provincia, creo que es un paso adelante, más allá de que tiene una capacidad limitada de 100 personas, creo que, como te decía, fuera del aire, es mucho más que cero y es muy positivo. La medida va acompañada de un protocolo sanitario que, bueno, tenemos que tratar de cumplir los rajatablas porque, si bien es un paso adelante, tiene que ir acompañado del distanciamiento, del uso de alcohol, un poco lo que se viene haciendo y el distanciamiento y la capacidad de hasta 100 personas y al aire libre, que es lo que recomiendan en esta época que también acompaña mucho el tema del tiempo. Hoy, hacer cosas al aire libre, que viene el verano, que viene el tiempo bueno y una capacidad máxima de 100 personas. Está en vigencia lo que tienen que instrumentar cada localidad, es cómo lo va a desarrollar, eso ya depende del municipio, así que está en eso. Esto es muy reciente, esto salió esta semana. Las bandas y las expresiones culturales habían comenzado y comenzaron a ensayar con todo este cuidado que hablábamos y que se viene hablando, porque, bueno, hay que tratar de cuidarnos mucho en lo individual para luego llevarlo a lo grupal, para no perder los pasitos que vamos ganando con este tema del virus. Y ya empieza a correrse la bola con esta medida y, bueno, las energías, recargar energía y prepararse para montar espectáculos. Esto es muy importante para los espacios gastronómicos, culturales y los agentes de la cultura. No solo los músicos, no solo los bailarines, los artistas, sino, como hablábamos fuera de micrófono, los asistentes, los sonidistas, los iluminadores, la gente que está con vestuario. Un montón de gente que, lamentablemente, fueron los primeros en bajarse de su actividad y van a ser casi los últimos en volver. Muchos se han reinventado dentro del arte, pero muchos han tenido que dejar su actividad por una cuestión económica y que, bueno, esto sigue siendo grave, tanto en la salud como en la actividad comercial. Y, bueno, también la gente tiene necesidad de empezar a salir, hay todo un tema psicológico. Pero sí hacer, una vez más, hincapié que creo que nunca está de más, lo tenemos que hacer con mucho cuidado, con mucho cuidado sanitario, con mucho respeto individual, con mucho respeto grupal, porque tenemos que defender estos pasos adelante. Entonces, si nosotros salimos y hacemos varias cosas, va a ser uno adelante y tres para atrás. Y, bueno, tratar de aguantar estos meses un poquito más hasta que lleguemos a la tan ansiada vacuna, ¿no?